Cataluña jamás de los jamases jamases ha sido una nación. Era un condado del Reino Franco, una marca del Reino Franco, con condes francos que dependían del rey Franco. En un momento determinado por un matrimonio, se une a Aragón, que sí era un reino, y pasa a formar parte del Reino de Aragón y después, a partir de los reyes católicos, pasa a formar parte de España. La pamema que cuentan estos miserables y que les enseñan a los niños en los colegios y les engañan de cuando los españoles les invadieron, aquello es absolutamente falso, porque se trató de una guerra de sucesión donde ellos apoyaban, ellos y otras provincias, apoyaban a un rey, al rey de la Casa de Austria, y otras provincias españolas apoyaban al rey de la Casa de Borbón. No era una guerra de independencia, sino de que apoyaban a un rey diferente y perdieron. Pero nada más. Primer punto. Segundo punto. No existe en ningún país civilizado el derecho a la autodeterminación. Eso no existe en ninguna parte. En el único sitio, los dos únicos sitios donde existe esa posibilidad, porque se pactó por ley, son entre Gran Bretaña y Escocia, y en Canadá, entre la zona francesa, francófona y el resto de Quebec. Entre Quebec y el resto de Canadá, donde lo han perdido, y por cierto, el presidente de Canadá ha prohibido la entrada en Canadá a este miserable, coguarde, que anda escondido por ahí, que se llama Pusdemont. Tercero. No hay ninguna constitución en el mundo, ni en el civilizado, y no les digo nada, ni en el sincivilizado, porque hasta Maduro tiene una constitución, y los castros tienen una constitución, no se vayan ustedes a creer. Bien, en ninguna constitución del mundo, civilizado y sincivilizar, son legales partidos cuya objetivo es la destrucción de la nación. Eso solo ocurre en España, y solo se les ocurrió a estos personajes siniestros de la transición, que no tenían ni la menor idea, ninguno de ellos, empezando por Adolfo Suárez, no tenía ni la menor visión de estrategia política. Mi amigo Camilo José Cela, cuando vio la constitución, la tiraría al suelo y dice, ahí os quedáis, si tuvieran vergüenza, si tuvieran vergüenza y honor, los que han escrito esta pamema, que va a ser la destrucción de España, se pegarían un tiro, ninguno se ha pegado un tiro. Bien, estas son las primeras cosas, y aquí paso a lo siguiente. Acabamos de ver al señor Casado, Casadín, vamos a ver, dice Casadín, bueno, lo que tiene que hacer el señor Sánchez es pactar con otra gente que ha pactado, pero no pactar con los enemigos de España, es decir, los que tratan de traer a España una república bolivariana, y acabar con todas las libertades y destruir España, cosa, cosa, iglesias, que no les pasa a tus amigos los Ayatola ni a tu amigo Maduro, porque si alguien quisiera romper Venezuela o romper Irán, lo colgarían de las farolas de Teherán o de Caracas. Eso, a ver si te enteras. Bien, bueno, vamos a ver, Casadín dice, no, lo que tiene que hacer es pactar es pactar con estos otros, es decir, con Ciudadanos y con algún otro pequeñito que también le ha apoyado. Pero bueno, ¿tú nos tomas por tontos o qué pasa, Casado? A ver, ¿tú es que nos tomas por imbéciles? Si tú no te abstienes, eso es imposible. Entonces, ¿a qué narices estás diciendo a la gente que forme gobierno de otra manera si tú no te mojas y te abstienes? ¿Te vas a abstener? Has dicho que ni por el forro. Entonces, ¿de qué narices nos cuentas? Es que nos tomas por imbéciles. Y ya lo último, y ya lo último. Resulta que en la Comunidad de Madrid el Vox ha pedido que se declararan anticonstitucionales, perdón, que se declararan ilegales aquellos partidos que no, que quieren la destrucción de España, como ocurre, como acabo de decir, en todo el mundo mundial. El civilizado, el sincivilizar y el medio pensionista. ¿Y qué habéis hecho vosotros, el Casadín? ¿A vosotros os parece bien que los partidos que quieren la destrucción de España estén incluidos en la Constitución y se les permita votar y además se les dé un plus de cinco votos que los votos suyos valen cinco veces más que los de los patriotas españoles? Claro que sí, porque así habéis sido vosotros los que cuando nos robasteis la democracia, porque nos robasteis la democracia en la transición y nos obligasteis a una, nos impusisteis una oligarquía de partidos, una oligarquía de partidos porque el régimen del 78 es un régimen oligarquio de partidos sin separación de poderes, a ver si nos enteramos de una vez, bueno, lo habéis hecho y cuando habéis tenido el poder con el miserable traidor de Mariano Rubio, que final, digo de Mariano Rubio, de Mariano Rubio, hombre, yo creí que iba a hablar de Rajoy como siempre, Mariano, qué gran hombre, qué mal le trataron, qué mal le trataron, voy a pedir a nuestros compañeros de organización que guarden este momento porque ha tardado casi una hora en mencionar a Mariano Rajoy porque ya saben ustedes que a don Roberto se le pregunta la hora y contesta metiéndose con Rajoy, pero bueno, ya le hemos entendido, a ver Galway, ¿cómo vemos el tema de la negociación catalana? simplemente que ellos en ese momento pudieron cambiar la constitución porque tenían votos suficientes para ello y no lo hicieron. No vuelva el 78 que tiempo ya que no vamos mucho a explicarlo. ¿Qué nos estás contando? Y déjame decir una última cosa, déjame decir una última cosa, vamos a ver, tienes un alcalde en Madrid que le ha votado la gente del PP para hacer una política completamente distinta a lo que hacía la radical izquierdista enemiga de España y enemiga de todo en Carmena. Y bueno, aquí estáis pegando gritos con los chiringuitos feminazis y las feministas y los violencia de género y no sé qué y resulta, señoras y señores, asombrarse ustedes que el nuevo alcalde de Madrid, el señor Almeida, ha mantenido la subvención de 417.000 euros a toda esta chusma de feminazis y de chiringuitos que están defendiendo lo que están defendiendo, la izquierda radical. Hombre, Almeida, que no te han votado para eso, no engañes a tus electores. Dejen paz a Almeida que estábamos hablando de Cataña. Aquí ustedes también se han dado cuenta que Roberto Centeno tiene un problema con el PP, ¿verdad que sí? No soy solo.